¿Cuál es tu peor temor cuando hablas en español? ¿Que las personas se aburran o se impacienten porque tardas mucho tiempo en armar una oración? ¿O quedarte en blanco sin que se te ocurra una sola palabra en español? ¿O peor, hablar y que nadie te entienda? Todos esos miedos son normales cuando aprendemos otro idioma. Pueden ser producto de tu imaginación o el resultado de una mala experiencia. Quizás te pasó que alguna vez te paralizaste cuando debías hablar en español. O no te entendieron cuando dijiste algo y ahora te da miedo hablar. Lo que es un hecho comprobado es que si no te arriesgas a hablar en español, no podrás desarrollar la fluidez con la que sueñas. Sin práctica, no hay resultados. Es simple. Entonces, ¿cómo desarrollar tu confianza para hablar con fluidez? En este video te compartiré mis reflexiones y mi experiencia para que venzas tus miedos y tengas expectativas realistas. Si eres nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a Kaizen Spanish. Mi nombre es Norma y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Suscríbete a mi canal de YouTube y si quieres recibir tal de bien tu correo mi boletín Cápsulas de Español, haz clic en el enlace que te dejé en la descripción. Es una dosis diaria de español para que no pase un día sin que aprendas algo del idioma. Ahora, hablemos de cómo vencer tus inseguridades cuando hablas en español. La confianza en hablar en un idioma que estás aprendiendo es el resultado del conocimiento más la práctica. De estos dos aspectos hemos hablado antes. Esa combinación es la que nos impulsa a intentar expresando y vamos adquiriendo fluidez en la medida en que vemos que nos entienden y que lo que hemos estudiado y practicado surge cada vez con mayor facilidad. Pero, como siempre digo, no hay una fórmula mágica para dominar un idioma. Hay ocasiones en las que puedes tener conocimiento y puedes practicar mucho, pero cuando debes hablar, sencillamente no te sale. No puedes estructurar las frases. Sencillamente no es fácil. No te sientes cómodo. O te puede pasar, como a mí, en mi primer mes cuando viajé a Chicago a aprender inglés. Estaba muda. Yo solo escuchaba, pero de mi boca no salía nada. Es normal. La primera fase del desarrollo de la producción oral es silenciosa receptiva. Es cuando nuestro cerebro está percibiendo sonidos y estructuras y las identifica como diferentes a los de tu idioma. Aunque creas que estás perdiendo el tiempo, tu cerebro está captando y asimilando. Esta etapa de silencio es parte del proceso de aprendizaje normal. Superada esa etapa, vienen distintas fases de producción oral. Cada vez te atreves más a hablar, porque cada vez tienes más conocimiento y habilidad para expresarte. Entonces, persigues la fluidez. Pero, ten expectativas realistas. Es un proceso que lleva tiempo. Mi recomendación es que apuntes al avance progresivo, no a la perfección. Por ejemplo, todos soñamos con tener un acento nativo en el idioma que aprendemos. Yo quiero tener un acento neoyorquino. Pero la verdad es que pocas personas alcanzan una pronunciación y una prosodia tan pulidas, especialmente cuando ya somos adultos. Tú, concéntrate en que se entiendan tus ideas cuando hablas. Eso es un buen progreso. Y no me malentiendas, no debes ser conformista. Tu mentalidad debe ser aventurera y hasta temeraria, sin miedo a equivocarte. Solo digo que si te sentirás realizado, satisfecho, feliz, solamente si logras hablar español como un hispanohablante nativo, no solamente vas a frustrarte, es que ni siquiera vas a disfrutar de los pequeños logros que vas consiguiendo en tu proceso. Quiero que reconozcas que si estás entendiendome ahora, incluso si te estás apoyando en los subtítulos, ha progresado muchísimo. Desde el día en el que solo sabías decir hola, todavía no eres tan fluido como quieres. Lo lograrás. Con conocimiento, práctica y tiempo. ¿Qué otra cosa te ayuda a desarrollar confianza para hablar en español? Un entorno seguro. Por ejemplo, un tutor adecuado de conversación. Alguien que te genere confianza para que te comodidad, incluso si al comienzo tu fluidez es poca. Una recomendación clave. Huye de los tutores que te interrumpen por cada error que cometes cuando hablas. Estas interrupciones impiden que desarrolles la capacidad de pensar en español de forma automática. Y también destruyen tu confianza al hablar. Las correcciones son necesarias, pero tienen su momento. Eso sí, hay interrupciones que son inevitables. Cuando no se entiende lo que dices. O cuando claramente lo que dices no es lo que quieres decir y tu tutor lo capta. Se da cuenta. Allí la interrupción para corregirte es útil y válida. Pero interrumpirte cuando estás haciendo una narración fluida y te ves cómodo hablando y las palabras salen de tu boca con facilidad. No. Esa interrupción te hace más daño que bien. Las lecciones de conversación son dinámicas para que entrenes a tu cerebro y tu aparato vocal para expresarte en español cada vez con mayor facilidad. Incluso si cometes errores de gramática. Debe haber un espacio para que tu tutor te comente dos o tres aspectos importantes de gramática o de pronunciación que debas corregir. Pero la automatización del pensamiento sin traducir en tu cabeza va a ocurrir en la medida en que sientas que hay un espacio seguro para hablar en español con libertad, sin temor a equivocarte. Otro recurso que puede ayudarte son las clases grupales. Son buenos entornos para adquirir confianza, pues todos son aprendientes de español bajo la guía de un profesor o tutor. Normalmente nos sentimos más seguros hablando con personas que también están aprendiendo. Es menos intimidante que hablar con nativos. Brenda de Hola Spanish tiene una membresía que me atrevo a recomendarte. No he participado, pues no estoy estudiando español. Pero por la calidad de sus videos en YouTube y sus explicaciones, creo que puede ser útil para aprendientes de nivel intermedio. Otro recurso que busca aumentar la confianza de los aprendientes de español es un grupo en línea que se llama Charlemos, en donde solo participan aprendientes, sin ningún nativo. En este video de mi canal de YouTube puedes ver la entrevista a su fundador, Tony Barnes, que es de Nueva Zelanda. Y puedes conocer cómo unirte. Es totalmente gratuito. Y finalmente, aunque un viaje inmersivo a un país hispanohablante puede ser fantástico para que te veas obligado a usar el español sí o sí, no es necesario que viajes a otro país para que puedas practicar. En tu ciudad puedes imponerte pequeños desafíos. Si hay algún compañero de trabajo o un vecino que sabes que es nativo de español, pídele que hable un poquito contigo. Superar el miedo a hablar con pequeños pasos te hará ir ganando confianza poco a poco, y eso se reflejará en tu fluidez. Recuerda, no apuntes a la perfección, sino al progreso. Si quieres mantener el hábito de aprender cada día un poco, suscríbete a mi boletín diario Cápsulas de Español. Nos vemos entonces. Chao. Chao.